Hoy hemos tenido la audiencia en el juzgado de control a cargo del doctor Bacaroni. Ahí hemos podido poner de manifiesto y expresarnos cuáles son los fundamentos por los cuales la querella de Natalia Rojas, que está representada por quien le habla, ha pedido, ha hecho un planteo de recusación en los términos de la ley procesal vigente. En ella hemos puesto también, no solamente hemos manifestado de por qué se plantea la incertidumbre o la duda de la querella respecto de la imparcialidad y de la objetividad de las medidas y el temperamento investigativo del Ministerio Público, encarnado en este caso por el doctor Costilla, sino que también hemos arrimado al procedimiento, que este es un procedimiento, un incidente bastante pequeño, bastante corto, sucinto y rápido, cuáles son los elementos de prueba por los cuales la familia manifiesta esta incertidumbre y duda. Así que consideramos que es necesario, a los fines de darle resolución al asunto, una resolución rápida y objetiva, porque pretendemos que la investigación avance, el crimen se dilucide a casi un año de la investigación y sin tener avances concretos en este caso. Así que para nosotros era absolutamente necesario realizar este planteo. Esperemos que el juez de control acuse recibo, coincida con los fundamentos de la querella, porque entendemos que es vital asegurar los resultados del proceso, asegurarnos que la investigación arribe a vuelo puerto, porque no solamente la familia de Juan Carlos Rojas merece justicia, sino que la sociedad catamarqueña en un contexto de absoluta irregularidad institucional, de crisis institucional, porque estamos hablando de la muerte de un dirigente político, estamos hablando de la muerte de un ministro en funciones, de un dirigente gremial, de un secretario general de un gremio tan importante como Durga, que ha sido brutalmente asesinado, nos llama poderosamente la atención, la innumerable cantidad de irregularidades, hierros, omisiones, las denuncias que hemos terminado efectuando por encubrimiento contra funcionarios policiales y judiciales a la fecha no esté esclarecido, y en breve vamos a cumplir un año del fatal desenlace. Doctor, hablando de esto, de que se va a cumplir un año, en la jornada de mañana, Udgra, justamente el gremio al que pertenecía a Juan Carlos, realiza una marcha, ¿qué opinión tiene usted o la familia? No sabemos si van a participar de esta marcha. Bueno, no es mi ánimo hablar de este tema puntualmente por parte de la familia, yo creo que tanto Fernando como Natalia se han expresado duramente, en duros términos, respecto de la marcha, más que nada, porque de alguna manera ponen en duda las motivaciones que llevan a la convocatoria, no olvidan la ostensible crítica que ha tenido la familia, precisamente por parte de algún dirigente de Udgra que se ha manifestado en contra de las marchas, creemos que a casi un año del fatal desenlace, Natalia manifestó sentirse absolutamente abandonada, y manifestó hace poquito, en una nota previa manifestó, a mi papá lo han dejado solo.